Hola, bienvenido a mi canal. Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción. Had Iert Feat. Neck, de Joel Corey, Análisis. Empecemos. La canción habla sobre una persona que experimenta una fuerte atracción por alguien, pero al mismo tiempo siente miedo y confusión. A pesar de saber que debería alejarse, se encuentra congelada en movimiento, incapaz de detener sus sentimientos. A medida que intenta luchar contra esos sentimientos, se da cuenta de que su corazón está seguro de que es algo más que un simple enamoramiento. A lo largo de la canción, esta dualidad entre lo que piensa la cabeza y lo que siente el corazón se refleja en la repetición de las palabras bum 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 da bum bum, que representan el pulso y el latido del corazón. A pesar de los conflictos internos, la persona está atrapada en sus emociones y no puede evitar que su corazón siga latiendo al ritmo de sus sentimientos. Hemos terminado. Gracias por ver el video. Te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin. ¡Gracias por ver el video!